Muy buenas tardes, bienvenidos a Tribuna TV. Esta es la información. Dos excursionistas de la capital de Puebla se encuentran extraviados en las faldas del Iztaccíhuatl. Lo único que se sabe es que ascendieron el sábado anterior sin el equipo adecuado para subir a la montaña. Protección Civil confirmó que realiza trabajos de búsqueda y rescate con el apoyo de unas 60 personas. Uno de los jóvenes extraviados responde al nombre de Ángelo Romero González, de 22 años de edad. Ahorita en la mañana ya tuvimos contacto con Cruz Roja, con el grupo de alpinismo de Cruz Roja. Están trabajando allá en el lugar, tienen un puesto de mando en el lugar. Ahorita el alcalde nos instruyó a seguir en comunicación con Protección Civil del Estado por el apoyo que requieran de nosotros. Si es necesario que subamos, vamos a subir a la montaña. En el municipio de Puebla, 6 mil familias habitan en zonas de riesgo. Por lo anterior, el ayuntamiento capitalino elaboró un atlas de riesgo que desglosa sitios susceptibles de desbordamientos e inundaciones, actividad sísmica y volcánica, así como en donde frecuentemente se presentan incendios forestales. Y por supuesto, estaremos subiendo este atlas a una consulta pública en la página de internet del gobierno municipal para que cualquier persona pueda indudablemente revisarlo, consultarlo, perfeccionarlo, que indudablemente pueda ser un instrumento para eso es que se utilice, que nos ayude a los ciudadanos y también a los gobiernos a seguir fomentando una cultura de la prevención. Durante 2012, la línea de autobuses Estrella Roja sufrió ocho asaltos en su recorrido México-Puebla y varias de sus unidades fueron asaltadas curiosamente en el mismo tramo. Tan solo en el periodo octubre-diciembre existen cuatro ataques documentados, todos en unidades que cubrían recorridos de madrugada de la capital de la República Mexicana hacia nuestro estado. El único que no se concretó fue el 23 de octubre. El 30 de noviembre, el 17 y 31 de diciembre, unidades que salieron del aeropuerto de la Ciudad de México sufrieron asaltos por atacantes con armas de fuego que iban a bordo de los camiones. Los asaltantes huyeron a bordo de cuatro camionetas negras que se estacionaban rodeando la unidad. El Instituto Electoral dio luz verde a la campaña de medios de partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular en este proceso. Para precampañas del 10 de marzo al 18 de abril serán 12 minutos diarios por cada una de las estaciones de radio y televisión y durante campañas del 5 de mayo al 3 de julio serán 18 minutos diarios por cada estación radiofónica y medio de comunicación. Los mensajes promocionales serán de 30 segundos y el número total de los mensajes transmitidos por cada una de las ofertas políticas será de 3 mil. Hace meses que lo vemos en anuncios espectaculares, en revistas del corazón, en actividades culturales y hasta en ferias populares. Es el secretario general de gobierno que dice, sin embargo, no está en campaña. Y llevo ya aquí un par de semanas trabajando más bien en temas internos y ahora empezamos a tener otra vez actividad pública. Entonces se me va a ver nuevamente más de mí, pero pues tampoco es de que esté yo en ningún tipo de campaña o de aspiración. En el momento en el que los partidos, y en este caso el Partido Acción Nacional, defina cuáles son las reglas que van a tener para su definición de candidatos, en ese momento diré si me interesa o no me interesa participar de alguna manera. Y después de haber recibido el apoyo de grupos tradicionales del Partido Acción Nacional, el empresario Francisco Rodríguez Álvarez se despojó de las prendas de empresario para hacer política partidista. He decidido tomar la posibilidad de participar en la vida política desde una función pública que, consciente de mi obligación moral y de congruencia para con ustedes, desea hacer pública de igual manera la decisión personal de separarme del cargo del Consejo Coordinador Empresarial. Hasta aquí la información. Les recuerdo las direcciones de Twitter, Fer Maldonado, número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna Medios. Y también les recuerdo las emisiones noticiosas de Grupo Tribuna Comunicación a través de las estaciones de costumbre, www.exapuebla.com.mx y también la 1250 en amplitud modulada, la mejor. Gracias por su atención. Gracias.